Más de un millón de personas están infestadas en el ORBE. La letalidad alcanza el 4,93%. Son indicadores que ilustran la magnitud de la pandemia. Mientras en Cienfuegos, continúa el trabajo para preservar la salud de sus pobladores. Así trascendió en rueda de prensa celebrada esta mañana en la Dirección Provincial de Salud. Ya en el día de ayer cerramos con 1987, este es realizado. Y todos fueron negativos. Continuamos trabajando en la vigilancia en todas las áreas de salud. Continuamos identificando casos con manifestaciones respiratorias que pueden estar relacionados con la enfermedad. Y procediendo a lo que está establecido en nuestro plan. Aislando a los pacientes, estudiándolos y posteriormente que llegue el resultado, pues tomando la decisión que se establece. La medicina familiar resulta por estos días una herramienta imprescindible para tener una evaluación clínica hacia el interior de la célula básica de la sociedad. La realización de pruebas rápidas llega hasta los hogares de los grupos vulnerables. Se les está realizando también a aquellos ancianos internos y semi-internos en hogares de ancianos, en casas de abuelos, que están hoy todavía en esos lugares. Y a todos se les ha realizado y hoy se les continúa realizando en aquellos lugares de los que no se ha podido llegar. A los abuelos que hoy también están en los sistemas de atención a la familia, en los SAF, se les está realizando en cada una de sus viviendas, también las pruebas rápidas de COVID. Y a todos los pacientes con cuadros respiratorios, que hoy los médicos de familia tienen ingresado en los hogares, también se les está realizando la prueba diagnóstica. También cuentan los policlínicos en la consulta de IRA con un grupo de pruebas rápidas para aquellos pacientes que meriten, según el cuadro clínico, es decir, no solo la clínica, sino la epidemiología, de hacerle también su prueba rápida en el momento en que lleguen esos pacientes a los cuerpos de guardia de nuestros policlínicos. Con agradecimiento a los cienfuegueros por el gesto solidario de cada noche y el mensaje indispensable para preservar la vida, mediante el uso correcto de medios de protección personal. Antes de colocar el nasobuco, la población tiene que conocer que debe lavarse las manos correctamente. El lavado correcto de las manos no es un enjuague de las manos con agua, es un lavado de manos con agua y abundante jabón. También, si es posible, pueden usar alguna solución hidroalcohólica o también clorada. Debe cubrirse la boca y la nariz, o sea, no debe quedar un espacio entre la cara y el nasobuco. Debe quedar bien ajustado para que no quede un espacio libre. Debe evitar tocarse constantemente el nasobuco o en ningún momento debe tocarse el nasobuco mientras lo usan. No debe estar colgado del cuello porque aunque vemos que la población disciplinadamente está asumiendo el uso del nasobuco, no siempre lo usan correctamente. No puede estar colgado del cuello, no puede estar en la cabeza, no debe ser un pañuelo que dispusamos en otro lugar. Debe usarlo por un tiempo no más de tres horas y si se humedece también se debe cambiar. Sobre la atención a uno de los grupos más sensibles, regresamos más adelante en esta propia emisión. Boris García Cuartero, Noticias U.